Estamos en la planta Patagonia viendo la descarga de la nueva planta potabilizadora, los módulos que van a generar 1.125.000 litros más de agua por hora, que representa entre un 15 y un 18% de incremento en la capacidad de potabilización que hoy tiene esta planta. Eso en cantidad de agua nueva que vamos a inyectar a la red. Y lo que tiene de bueno es que estas plantas se hacen en bastante poco tiempo, con lo cual vamos a poder tenerla, yo calculo que antes de mitad del año que viene, ya operativa en su totalidad para poder llegar al otro verano, al 23-24, con muchísima más agua en la red, a lo que sumado a las nuevas obras que se están haciendo de recambio de cañería, va a dar un alivio en la situación que se está viviendo desde hace tantos años en Bahía y que lamentablemente en parte se va a volver a vivir este verano. ¿Por qué no se pudo arrancar antes como para llegar a este verano? ¿Con esta obra que no es tan larga? No, los trámites, lamentablemente tenemos un tiempo para las aprobaciones. Esta parte de la obra, como ustedes ven, lleva una parte de movimiento de suelo, la parte de obra civil y después tenemos la parte electromecánica que viene muy avanzada. Estamos más del 70%. La obra cuando empezó no sabíamos si íbamos a poder llegar a este verano. La idea fue esa, por eso le pedimos a la empresa que la construye, que la haga en simultáneo a los módulos en varios lugares a la vez. Por eso cuatro se están haciendo acá en Bahía, hay otros en el conurbano, en distintos lugares, para tratar de acelerarlo lo más que se puede. ¿En qué proceso estamos de la obra en este momento? Ya tenemos más del 70% de lo que tiene que ver con la planta en sí, con la parte modular, estamos en un 40% de la obra civil y lo que falta ahora es mechar las dos cosas, terminar las plateas de hormigón, poner estos módulos que estamos descargando hoy que ya están llegando a la planta, estos son los dos primeros, hay que seguir trabajando y van a seguir llegando módulos y después hacer la interconexión, todo lo que se llama piping, lo que es cañerías, que eso demanda un tiempo y ahí estaría terminado para ya poder conectarla y empezar a potabilizar. Y seguimos conociendo parte de lo que fue la recorrida de Guillermo Gelinski allí en este módulo que está en obra de la planta potabilizadora Patagonia y se refirió a qué sucede con el desarrollo urbanístico de muchos barrios de la ciudad que se instalan en lugares y después se conoce la situación respecto de los servicios. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente se avanza con las urbanizaciones sin tener en cuenta si hay o no agua. Todos piensan que hacemos un pozo y hay agua, no hay agua. Esa es la base de todo. Primero, no hay agua. El agua para la ciudad de Bahía Blanca, para la región de Bahía Blanca, está comprometida desde hace muchísimos años. Prácticamente no hay capacidad para seguir sumando barrios. Lo que se hace entonces es no dar las prefactibilidades por parte del prestatario, que en este caso es APSA, hasta tanto no tengamos seguridad de que va a haber agua. Con estas obras lo que se logra es que esa cantidad de agua que hoy se está perdiendo se pueda inyectar al sistema y llegar a estos lugares. Ahora, ¿nosotros qué le pedimos a los municipios? Que antes de desarrollar su plan de ordenamiento territorial, su código de ordenamiento territorial, se sienten con los organismos de la provincia para ver si están los recursos necesarios, hídricos, para poder llegar a ese lugar. ¿Esto pasa acá en Bahía Blanca? Totalmente. La Bahía ha sido una de las ciudades que más crecimiento ha tenido en ese sentido, sin saber sinceramente si se podía llegar con agua. Sobre todo en las zonas más altas, donde es más dificultoso llegar. O sea que no está esa coordinación que usted dice. No, no. Por muchos años no ha habido esa coordinación. No solamente en Bahía. Le estoy diciendo que nos pasa en muchísimos municipios que hoy estamos trabajando y que estamos viendo justamente, le estamos pidiendo que el territorio se ordena en base al agua. El agua es el gran ordenador del territorio. Si no pensamos eso, en un momento de crisis hídrica como estamos viviendo una de las peores sequías de la historia y con un contexto de cambio climático que vino para seguir por mucho tiempo más, si no nos volvemos adaptativos y realmente trabajamos en conjunto cuidando el agua, definiendo los lugares en base a la cantidad de recursos disponibles y trabajando en conjunto, se va a ser muy difícil a largo plazo sostener esta situación. ¿Y en la misma situación o peor en barrios populares, además de las horas altas? Claro. Esto pasa, en realidad pasa en todos lados. El agua cuando tiene que llegar, tiene que llegar a todos.